¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Vamos allá Bueno, suficiente, suficiente Para mí ha sido casi insoportable Así que bueno, a ti no te he visto mucho dolor O mucha cara de dolor Y no veo que esté soltando ese fluido rojo Que más yo que se llama sangre Entonces puedo intuir que no te duele, ¿verdad? Vaya, qué curioso, soy mucho más resistente De lo que me pensaba Bien, vamos a seguir con estas pequeñas pruebas Y en este caso tengo la famosa brocha Esto es un instrumento de tortura Aquí en nuestro país O en nuestro planeta, mejor dicho Pero bueno, imagino que a ti también te dolorará bastante Así que bueno, la voy a desplazar por aquí por tu brazo Y me comentas a ver qué tal, ¿vale? Sí, aguanta el dolor Y bueno, si te tienes que morir, pues te mueres, ¿vale? No te preocupes, ¿vale? Vamos allá Nada de nada No te duele mucho ¿Por qué no estás gritando? ¿Y por qué no estás sangrando? Bueno, lo voy a pasar una última vez No vaya a ser que me estés mintiendo Tratando de hacerte el duro Nada de nada Bueno, tendré que echarle este ácido Veamos de nuevo Se puede saber por qué no sangras O por qué no gritas de dolor Ya, que te relaja incluso Bueno, bueno Lo voy a apuntar sorprendentemente Es algo muy a tener en cuenta Bien, vamos a ir finalizando con otra prueba En este caso, esta brocha Hecha de un tejido bastante rugoso Que bueno, a nosotros también nos afecta bastante Entonces bueno, la voy a volver a pasar por tu piel Y tú me tienes que decir A ver si te duele muchísimo O infinito, ¿vale? Bien, allá vamos Bien, vale Coméntame cuánto te ha dolido Muchísimo O infinito Ya Que no te ha dolido nada de nada Que te ha vuelto a relajar Ya Se puede saber por qué estás cerrando los ojos Como si te fueras a dormir O sea, te gusta tanto Que te está relajando para dormirte Bueno, sí Sorprendentemente Sois bastante más duros de lo que me imaginaba Se lo tendré que transmitir a mis superiores Y de momento no creo que sea factible Invadir vuestro planeta Así que bueno Únicamente les duele el calor Estupendo Y ya para finalizar ¿Qué te parece si me pongo estos guantes ultraquímicos? Que básicamente desprenden una sustancia muy tóxica Por estos poros Y te doy un pequeño masajito en el brazo ¿Verdad? A ver si esto también te relaja tanto como el otro O sin embargo te duele mucho Vamos a ver Ya noto como el guante ultraquímico Olvida desprender sus toxinas dolorosas Entonces bueno Voy a proceder a darte un pequeño masaje ¿Qué te parece si me pongo esto? Se puede saber por qué no estás gritando y agonizando de dolor Ya lo que me imaginaba Tampoco te ha dolido ¿Verdad? Madre mía con los humanos La verdad Bueno Tendré que dejarlos por aquí los guantes Creo que me han salpicado una pequeña toxina La verdad Pero bueno Ya he conseguido limpiármela Así que bueno La verdad es que eres un humano bastante resistente A pesar de tu aspecto Te he juzgado mal Pensaba que erais mas agradables Pero bueno Tú al ser un poco menos agraciado que los demás Parece que eres mas resistente Pues tendremos que realizar ciertos estudios Para ver que proporción de humanos resistentes Como tú Hay en el planeta Tierra Y barajar si es factible Invadir o no la Tierra ¿Vale? Así que bueno Pues te daría las gracias Por haber participado en este experimento Pero la verdad Como te he secuestrado Básicamente Como te he capturado Y te he abducido Con mi nave alienígena Pues no es que haya sido de tu voluntad Entonces bueno Solo quería pedirte perdón Por el tiempo perdido Y nada Te voy a devolver Donde te cogí Así que bueno Si nos vemos Será probablemente En una cerra de mundos Así que nada Hasta la próxima